Bienvenidos al Screencast Optimización de la distribución de botellas en bandejas con la ayuda del software Quick Palette Maker. El Screencast ha sido realizado por el Grupo de Innovación de Prácticas Académicas de la Universidad Politécnica de Valencia en el campus de Alcoy. Los objetivos en este caso son realizar el funcionamiento de Quick Palette Maker para la optimización de palettes, obtener las mejores distribuciones para las dimensiones de la botella dada, y verificar los resultados obtenidos para su correcta interpretación. La propuesta en este caso es optimizar la distribución de botellas situadas encima de bandejas de cartón. Las botellas tienen unas dimensiones de 80 mm de diámetro y 250 mm de altura y las dimensiones de las bandejas serán optimizadas en función de la distribución más óptima que encuentre el programa. Al terminar de visualizar el Screencast serás capaz de crear la propuesta de optimización para botellas distribuidas en bandejas de cartón, examinar las soluciones que mejor se adapten a nuestro caso, así como emplear la misma metodología y explorar las funciones que incorpora el programa para optimizar la distribución de otro tipo de embalaje. Para empezar pulsamos Filler, New Data Sheet y empezar desde Embalaje Primario. Nos aparece la siguiente ventana y pulsamos el tipo de embalaje, que en este caso es de tipo botella. Las dimensiones que vamos a establecer en este caso son de 80 mm de diámetro y 250 mm de alto. En este caso los palés van a estar organizados en bandejas de cartón. Para ello, seleccionamos la opción 2x2x2 tray. La opción de abajo permite determinar el grosor del cartón utilizado para las bandejas. Podemos ver que si cambiamos entre las diferentes opciones, el espesor cambia. Vamos a dejar la opción por defecto. En Case Count establecemos el número de botellas que van a estar en cada una de las cajas. Vamos a dejar 6. El tipo de palet que vamos a utilizar es el Euro Palet. Podemos ver que cuando cambiamos de un palet a otro, las dimensiones se actualizan automáticamente. Para realizar el cálculo, damos a Tools y Recalculé. Como podemos ver, la ventana ha cambiado. Y en este caso ya se muestra cómo quedaría el palet. El programa determina diferentes casos con diferentes cantidades de embalajes en cada una de ellas. Podemos ver que cada disposición logra una eficiencia en el área y una eficiencia en el volumen diferente. Si analizamos la primera opción, podemos ver que tenemos 4 cajas a lo largo y 5 cajas a lo ancho. Lo cual hace un total de 20 cajas por capa. Con un total de 4 filas a lo alto, son un total de 80 cajas en el palet. De esta forma, se logra una eficiencia en el área del 92,84% y una eficiencia en el volumen del 80,73. Si analizamos el siguiente caso, se han distribuido 7 cajas en dirección longitudinal y únicamente 2 en la dirección transversal. Lo cual hace un total de 14 cajas por capa. Teniendo en cuenta las 4 capas que se han apilado, son un total de 56 cajas. Esta distribución es menos eficiente y por lo tanto se logra una eficiencia en el área del 64,99%. Y para el volumen se logra un 56,51%. Para cambiar de vista, pulsamos clic sobre la imagen. Desde la vista superior podemos ver que gran parte del palet queda descubierto. Con lo cual podemos afirmar que una mejor distribución de las cajas permitiría mejorar la eficiencia del transporte. Si comparamos esta misma vista con el caso de mayor eficiencia, podemos ver que el palet queda prácticamente cubierto en su totalidad. Para mejorar la visualización final del palet, podemos añadir cantoneras. La tapa superior. Y las capas de cartón intermedias entre las diferentes capas. Podemos ver las dimensiones finales de la carga del palet. 1145 de largo. Y si tenemos en cuenta las dimensiones del europalet serían 1200. El ancho es de 778 y teniendo en cuenta el palet son 800. La altura es de 1025. La altura de la carga es de 1025. Mientras que si se cuenta la altura que te añade estar posicionado encima del palet es de 1170. En la esquina superior derecha hay presentes tres posibles combinaciones para montar las cajas. Cada una de ellas tiene unas divisiones específicas y una distribución diferente. Estas tres distribuciones se han empleado para montar el palet, tal y como se puede ver en las diferentes distribuciones que ha mostrado el programa. Finalmente, podemos concluir que Quick Palet Maker permite justificar aquellas soluciones más eficientes de forma gráfica. Se puede maximizar la carga de cada uno de los palets dando lugar a un ahorro de costes en el transporte. Todo esto hace que Quick Palet Maker sea una herramienta de alto interés para las empresas a la hora de evaluar las soluciones de transporte de sus mercancías. Esto ha sido todo y gracias por su atención.